Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, por si aún no te diste cuenta ayer, Telesto tomó por total completo el control de Bungie, de Destiny y de todas sus redes sociales entre otros. Y más recientemente ha seguido tuiteando y no solo eso sino ha evolucionado. Visteis que disparaba distinto, echaba humo, ahora no echaba humo, ahora dispara mucho más distinto como otros exóticos, enseguida veréis. En fin, todo esto nos indica, nos hace pensar que eventualmente obtendremos el emblema pistola de Rodinger que apareció la temporada pasada y como veis tiene que ver de hecho con la imagen que ha compartido Bungie. Es muy probable que terminemos viendo este emblema. Se supone que se desbloquea por una oferta especial, lo cual nos hizo pensar que igual tenía que ver con comprar esta camiseta. Pero si os fijáis, esta camiseta no indica que te vayan a regalar ningún emblema por comprarla, a diferencia de otros ítems de la tienda que sí que te especifican que van a darte un emblema. Así que quizás se obtiene de otro modo, estaría genial que lo obtengamos todos o que haya aún algo que hacer dentro del juego en lugar de comprar algo. De cualquier modo, aquí como veis tenemos Monte Carlo. Sí, esto es Monte Carlo, aunque no lo creas, está toda la descripción de Monte Carlo, ventajas y todo lo necesario, incluyendo el lore. Pero si os fijáis, todas las armas ahora aparecen como Telesto, también a tomar el control de Light GG. Luego, aquí tenemos algunos de sus más recientes tuits. En este básicamente nos confirmaba que no hay puzles, ¿vale? Se podría decir, hay otra confirmación, pero sí, esto es una lástima. Esperamos que hubiera aún algo más que hacer, algún tipo de puzzle o algo que resolver entre la comunidad, pero resulta que no. En este tuit nos dice que no trae riddles, no trae puzles, cosas que resolver, sino que trae explosiones. Entonces dice, así que no hay ningún puzzle que resolver. Y dice, ahora, es el momento de... es como bañarse en la gloria de Telesto o similar, nada más. Así que sí, parece que no hay ningún tipo de puzzle respecto a todo esto que está ocurriendo. Sus últimos tuits al margen de eso son este que dice, ahora voy a mostrar mi verdadera fuerza para empoderar a todos aquellos que porten mi forma. Supongo que todos aquellos que usen Telesto. Deja que comience la era de Telesto. Probablemente fue a partir de ese tuit que Telesto evolucionó de nuevo, y ahora veréis cómo dispara, está muy curioso. De cualquier modo, otro tuit fue este. La vanguardia, Sabathun, el testigo, los nueve Pete Parsons, que es el director de Destiny, dice, ¿quiénes son ellos delante del todopoderoso Telesto? Simil. En fin, a ser gracioso lo que están haciendo, definitivamente es de lo más divertido que han hecho esta temporada. Ha sido bastante dura esta temporada. Aquí, por cierto, tenemos a Cosmo, manager de la comunidad de Bungie, confirmando que no hay puzzles que resolver, ¿vale? Tampoco os matéis ahí buscando cosas nuevas. Definitivamente están cambiando, seguramente pasa alguna que otra cosa similar, ¿vale? El arma evoluciona o hace alguna otra locura, y seguramente veamos más tuits, pero no hay nada que resolver. Ahora dicen que es un fantasma dentro de la máquina. Que no nos paniquemos, ¿vale? Que están trabajando en arreglarlo. Por ahí preguntan cuándo el emblema, no sé qué. Bueno, no han dicho nada sobre el emblema todavía. Y luego aquí, de hecho, nos confirma que la forma final es muy similar a cierto fusil de fusión. O sea, básicamente lo está diciendo que es como, ¿sabes? Es Telesto, o muy parecido a Telesto. En fin, muy gracioso todo lo que está ocurriendo, muy entretenido. Y hablando del cómo dispara, fijaos en esto. Esta es la nueva forma de disparar de Telesto. Aparentemente ha obtenido la ventaja excepcional de Graviton Lance, el fusil de pulsos exótico. Y si os fijáis, al explotar suelta esa especie de rondas volátiles, esas explosiones. Y al eliminar enemigos, de hecho, también se desintegran en vacío similar a como lo hace Graviton Lance. Ahora veréis la comparación. Shoutout a nuestro Panna Hallowed. Voy a ser el primer y único like en este vídeo ahora mismo. Y este man trae aquí consigo la comparación de ambas armas. Tenéis Graviton Lance, ¿vale? Vais a ver cómo se saca un par de bajas para que veáis la forma en la que desintegra a los enemigos, básicamente, y la forma en la que explotan en caso de que o no la recordéis o nunca hayáis visto este arma. Así que vamos a adelantar un poco. De hecho, aquí os fijáis que al eliminarlos no solo sueltan esas explosiones, sino que también como que se desintegran en vacío. Ahora, hacemos el cambio a Telesto. Algo más adelante, aquí la tenéis. Y si os fijáis, dispara exactamente igual. Incluso el primer disparo desintegra ciertos enemigos al tocarlos. Fijaos en esto. Ahí está. Y poco después veréis las explosiones. Así que muy interesante todo esto, veremos si obtiene alguna otra ventaja excepcional o a ver qué es lo siguiente con lo que nos sorprende el Telesto. Pero definitivamente está ocurriendo algo. De nuevo, se ha confirmado que no es ningún tipo de puzzle, así que supongo que hay poco que podamos hacer, salvo por ir viendo cómo evoluciona la cosa. Al menos tenemos algo entretenido. Sabes que iré haciendo hasta que llegue la próxima semana y con suerte ese evento comunitario que estamos esperando. Pero, con eso termina la actualización de hoy. Os mantendré actualizados según vayan ocurriendo cosillas. Tened un buen día. Mejor semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Y de haberlo. Adiós. Adiós.